Muy pero muy buenas a todos como están genios y genias del verso que placer de nuevo estar con todos ustedes que están siempre del otro lado apoyando el canal video a video, bueno les había dicho que en el próximo videito hoy vamos a estar hablando del parche 3.18 que ya debería estar en PTU en manos de Bocatis, pero bueno de momento nos han hecho esperar de eso va a tratar el video del día de hoy, no te lo pierdas porque como siempre te digo va a estar muy interesante y yo con un matecito en mano me voy a mirarlo junto con ustedes, vamos que les parece dale bueno a ver por dónde empezamos a desmenuzar todo este embrollo que se fue armando desde que el número 1 o sea Chris Roberts lanzó algunas fechas allá por el mes de mayo ¿te acordás? como él mismo comentó la idea principal era que en julio aproximadamente el parche 3.18 se encontrase en pleno testeo de jugadores dado que tendría que estar en dicho estado o sea PTU unos 3 meses de ser necesario, este parche vería la luz a manos de Bocatis en primera instancia luego de que el parche 3.17.2 se encontrara en su versión live en la fecha mencionada anteriormente acá arriba te dejo el video donde te comento todo acerca de aquella extensa carta hecha por Chris Roberts siguiendo con el tema, bueno podría decirte que si estás acostumbrado a los imprevistos que suelen suceder en este desarrollo darías lógicamente por sentado que las fechas publicadas por el mismo Roberts no se cumplirían y te digo que bueno no estabas equivocado ya que a fecha actual el parche 3.18 continúa sin salir a PTU y hasta algunos rumores han comentado que internamente ha presentado algunos problemas en cuanto a la sincronización de la tecnología PES de la cual ya te hablé en videos anteriores y de forma oficial bueno nos han dicho que han surgido problemas con el Entity Graph y es una de las razones de la demora que está sufriendo este parche lo que está claro es que nada se comenta acerca de pruebas a gran escala con dicha tecnología y aún toca esperar por ello porque como te dije antes este parche deberá estar en fase de prueba entre dos o tres meses llegando así con suerte a fines de noviembre en caso que se publicase estos días a partir de hecho este video y culmine su fase de testeo en dos meses pero bueno esto último lo dudo lógicamente según lo que nos comentaron en Spectrum otra idea era que luego de diversas reuniones el parche 3.18 se ha publicado para testeo de Bocatis para bueno de esta manera tener las primeras pruebas a fines de septiembre del corriente año bueno algo que tampoco de momento ha sucedido obviamente este parche será muy importante ya que del funcionamiento de PES y otras tecnologías dependerá la persistencia global y absoluta en el universo persistente esta persistencia influye no solo en pequeños objetos sino en todo el gameplay del universo persistente ya sea a pequeña, mediana o gran escala como podría ser la mecánica del salvage por ejemplo o todo lo relacionado con la refactorización de la carga fisicalizando la misma podría decirse que son momentos claves en el desarrollo de Star Citizen como en su momento fue el OCS el server SAI OCS el IKG el PKG o bueno tantas otras características ahora bien pero ¿qué nos trae hasta el momento el parche 3.18? bueno nos traerá nuevos derelictos estas naves estrelladas que conllevan con ellas a misiones en este caso será el turno de la 600i y la Mercury Star Runner nuevos ríos alrededor de Stanton nuevas cuevas con más misiones una pista de carreras para que vos dueño de una Idris que tiene un valor de 1500 dólares te diviertas corriendo un Greycat PTB de 25 dólares si, lamento el sarcasmo además tendremos mejor así nuevas actividades en Clasher prisión que se encuentra situada ya saben en Aberdeen también habrá cambios en la estación de seguridad post-carea ahora quitarse la criminalidad será más difícil y hará poco no solo en un enfrentamiento más duro relacionado al PvP sino que en dicho lugar se adicionarán diferentes NPCs con los cuales vas a tener que batallar al momento de quitarte dicha criminalidad siguiendo con el gameplay tenemos el salvage y el cargo refactor pero en estos dos puntos quiero hacer un asterisco ya que sin PES funcionando correctamente bueno dudo que veamos esto de momento en cuanto a naves bueno por fin después de tanto tiempo harán su ingreso al universo persistente dos naves de la constructora Drake si como sabrás es una constructora que me encanta y es algo que creo le hacía falta al verso sin lugar a dudas me refiero por un lado a la Vulture la nave que está destinada al salvage y por otro a la asimétrica Corsai que tiene como destino explorar lugares distantes contando con un armamento realmente formidable al menos en un principio ya que como sabemos luego será nerfeada bueno es una historia vieja y conocida por todos en el universo persistente de Star Citizen en las últimas horas se ha lanzado al PTU un nuevo parche estoy hablando del 3.17.3 tirando por la borda algunas expectativas que especulaban con el parche 3.18 este parche trajo algunas correcciones junto con un nerfeo importante en cuanto a las velocidades de vehículos terrestres se refiere ya sean vehículos del tipo civil, militar, deportivo o industrial bueno todos, absolutamente todos fueron retocados llamó la atención que por ejemplo el ROC un vehículo que como sabes está destinado a la minería haya quedado con unos 35 metros por segundo en cuanto a su velocidad lo que equivaldría aproximadamente a unos 110 kilómetros por hora valor similar en el que ha quedado el Thumbryl RC un vehículo que está destinado a las carreras podría decirse bueno algo raro todo esto lo sé pero bueno se los quería comentar ahora les digo algo prefiero creer en las fechas estimativas que da el mismísimo Chris Robert a subirme en un ROC a 110 kilómetros por hora verdaderamente será muy vertiginoso obviamente que estos valores están totalmente sujetos a cambios y espero que así sea porque es difícil comprender el porqué de algunos valores pero bueno es momento de retocar ahora todas las estadísticas e ir afinando todo en busca de un equilibrio futuro todos estos retoques en las velocidades de los vehículos terrestres quizás tienen que ver con la nueva filtración que ha surgido de este vehículo Greycat STB que bueno seguramente estaremos viendo durante la próxima CitizenCon y donde quizás lo encontraremos a la venta entonces volviendo al parche 3.18 si este se retrasa no habría posibilidad de ver el parche 3.19 para fin de año como estaba programado originalmente y seguro se obtenga algún fix para el 3.18 tal como sucedió en diciembre del 2021 con el parche que salió por aquellos meses por lo que entonces de retrasarse el parche 3.19 también lo haría el esperadísimo parche 4.0 que en teoría estaría en abril del año 2023 pero bueno claramente esto no va a ser así y las fechas propuestas originalmente nuevamente se han roto ahora bien creo que sabiendo que tecnologías como PES son tan importantes y deben interactuar con otras pudiendo tener diversos problemas me parece que SIG vuelve a pisar el palito y tropezarse nuevamente en vano algo que bueno ya se está volviendo bastante recurrente con el correr de los años y me estoy refiriendo más precisamente al dar fechas estimadas y digo estimada porque uno entiende que en un desarrollo pueden surgir muchos problemas pero si nos basamos en la experiencia de estos 7 u 8 años al menos en mi caso es el tiempo que sigo el proyecto y los problemas que pudiesen surgir bueno creo que es apresurado dar fechas como se dieron en el mes de mayo es verdad que con el periódico del lunes es fácil hablar pero vuelvo a decir que con la experiencia vivida a lo largo de los años SIG debe aprender o dejar de dar fechas para no generar falsas expectativas y por ende posibles grandes frustraciones en este tiempo que no estuve trayendo contenido al canal no me aleje ni un solo día de todo lo que acontecía en el verso a veces bueno es más fuerte que uno ya saben que cuando se vive todo con pasión siempre es mejor pero bueno tiene estos problemas que uno no puede alejarse a pesar de tener la cabeza en otra cosa he notado en el transcurso de este tiempo que cada vez había más posteos de decepción, frustración o desgano en Spectrum algo que no sucedía de forma tan asidua antes y esto creo que tiene un motivo de raíz el cual debe ser recogido por SIG en primer lugar entendiendo a esos backers y abriendo de una vez por todas esa ventana que muestre un poco más de claridad en el proyecto si aún más claridad les digo y saben por qué porque no interesa si se entrega poca o mucha información lo importante es informar bien y creo que es el punto donde SIG siempre ha flaqueado junto quizás con la planificación de tareas ¿será caso que debemos reducir las expectativas y tomar con agrado cualquier entrega por pequeña que sea? lo cierto acá es que el parche 3.18 parece retrasarse y con él los parches subsiguientes retrasando así por ejemplo al sistema Pyro y nuevas características o aspectos que deberían estar disponibles en los próximos meses personalmente creo que el parche 3.18 en su estado live lo vamos a tener en el último mes del año con algún recorte en sus características posponiendo además de esta forma obviamente las pruebas del Server Machine para el segundo trimestre o quizás un poco más en el año 2023 claro que por si fuera poco no faltará quien diga que bueno todo está bien porque hemos roto un nuevo récord alcanzando los 500 millones en cuanto a recaudación se refiere bueno sí pero esto tiene explicación la cual no es sinónimo creo yo de que todo avance de forma constante y positiva como podría ser el caso por ejemplo de No Man Sky pero bueno mejor eso lo debatimos en un próximo video ahora decime vos que pensás acerca de estos retrasos fechas estimativas que se dan el mal humor que se va presentando en algunos backers y se expone asiduamente en Spectrum y ya que te lo comenté en el último párrafo bueno te pregunto también ¿crees que los 500 millones son sinónimo de un progreso exitoso? bueno espero tu comentario que como siempre no solo es bienvenido sino que es parte de cada video en el canal pero que lindo mi mate la verdad y muy rico como siempre bueno hasta acá el video del día de hoy la verdad que es entendible el retraso que está sufriendo el parche 3.18 porque bueno es una nueva tecnología que se implementa la cual lógica y entendiblemente puede presentar algunos problemas lo que va a traer aparejado bueno nuevos retrasos no solo hacia el parche 3.18 sino como dije en el video a parches subsiguientes así que todo es muy entendible en este punto del desarrollo y más como dije antes con esta nueva tecnología PES y todo lo que ello implica ahora quiero saber que pensás porque hasta acá llegamos con el video del día de hoy como siempre te digo espero que te haya servido gustado e informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta al canal que esperas dale siempre vas a ser bienvenido o bienvenida nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulantes de este largo largo viaje si salen al verso además de legales obviamente con un mate mano vuelen seguros adiós a